Muy bien, momento único, volvió el momento de la atención. Fíjate, estamos en el lugar más lindo que hay, que es el autódromo. No solo vamos a presentar a una bestia, sino que también esa bestia puede que sufra. Con ustedes, la bomba sexual, conductora, está buenísima, es actriz, es Benet. Y ahora le preguntamos si todo es verdad. Sofía Klerichich con ustedes, señores. Hola, Sofía. Ella es Sofía, ¿ok? Tiene unos tatuajes ahí increíbles que ahora no se pueden ver, pero googlealo. Este es el último que me hice. ¿Y lo que es? Por acá hay alguno que podemos mostrar, digamos, a ver. No sé, pero... Ese, Lucky U. Lucky U, mirá. Y tipo, hay uno que no, porque se puede que se lo hiciera. ¿Y hay otro? Acá. Ahí. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, me encantan los autos, me encanta la velocidad. Como una negra, como un juguete nuevo, porque me encanta, te juro que el sonido del auto y la velocidad me gusta mucho, es como mucha adrenalina. Ale, Sofía. Hola. ¿Cómo andás? Perfecto. Bien. ¿Seguís de novio vos? Sí, sigo de novio. Están todos de novio, sacá yo, la única soltera. Ale, te pido que hoy dejes todo, porque a ella le gusta, entonces vamos al extremo, ¿dale? Dale. ¡Mua! ¡Esa! ¿Qué delantero, Argentina? ¿Y no es un buen increíble en la final de la Copa América? ¡Iguari! ¿Quién? ¡Iguari! Dígame los ingredientes de la pizza primavera. Ingredientes de la pizza primavera. Eh, no sé, vacina. ¿6 por 8? Estoy por 8, estoy por 8. Ayudame. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó con el querijo que te amaba? ¿Qué pasó con el querijo que te amaba? ¡Ah! ¡Rock! ¡Me encantó! No, 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 me encantó, chicos. ¿Te termino las últimas dos a ver si lo tenés? Dale, esa primavera, no sé que te quedé gordita. ¿Qué pasó con el querijo que te amaba? Eh, ¿qué pasó con el querijo? Nada, chao, se fue. No, boludo, es un tema. Ah, ¿qué pasó con el querijo que te amaba? Ay, no, nunca me pasó. El querijo piloto de carrera, ¿le dicen el flaco? Eh, palma, no. El loco ese. Ay, sí. El flaco, el flaco, fue conocido, corría con una fuego antes. Eh, el de... Sí, el flaco, el flaco. El de Ferrari, no. No me volvás loco la reputa que te parió. La prueba es la siguiente, tenés que comer helado sin que se te manche nada con las pruebas de él. Yo tengo el portacono. Es esto. Lo tenés que poner ahí y yo... No, lo ponés vos, ponés vos. No, no, pará. Vos, yo lo ponés. Ahí, la, y yo lo tengo ahí. Tenés que comer helado mientras haces la vuelta. Lo último y cuando termines ya podés volver. Pero pará y si vomito... Ah, no. Muy bueno, la verdad, lo mejor, lo mejor de este mes fue esto. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Bueno, muy bien. La verdad que es una experiencia, lo aconsejo, divina. Y más con el nervio, es un loquito de la velocidad, me encanta. El que la tiene clara con el volante y la velocidad, ya está, la tiene clara en la cama. Entre un auto, entre un piloto de lo que sea, o un jugador de fútbol, ¿en qué te quedás? Piloto. Gracias, Sophie, la pasaste bien. Muy bien, muy bien. Hasta luego.